Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Juan 3.16, encontramos una de las más grandes promesas de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16, es el corazón de Dios al servicio de su creación. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes, y serán diez veces mayores que antes.